Por lo menos siéntate. Solo quieres usar esta camisa, ¿por qué no usas otra? Ma, me hubiera puesto otra camisa, pero Sonakshi dijo que la mancha desaparecerá si la lavaba rápido. Pero creo que será mejor que me ponga otra. Mira, la mancha se quitó. Sonakshi dice que debería estar haciendo este tipo de cosas, pero tú sabes que yo no puedo hacer estas cosas, de verdad. ¿Cómo podría hacerlo alguien cuando tú lo haces tan bien? Así eres desde la infancia. Eres muy descuidado con estas cosas. ¿Te acuerdas? Tu uniforme, una cosa aquí y lo demás por todas partes. Ahora, tú eres más alto que yo, pero sigues siendo mi hijo. Toma, póntela. No te preocupes por todo esto, que yo lo pondré de regreso en tu armario y también voy a limpiar tu habitación, ¿está bien? Antes de que llegue Sonakshi. Sonakshi, yo estaba... Sele, estaba haciendo tarde para ir a la oficina, así que lo ayudé un poco. Ma... Yo... Ve. Ve. Sonakshi. Sonakshi, lo siento. Deb, no tienes que disculparte. Tú hiciste lo que querías hacer. Sonakshi, por favor, lo siento. De verdad... Deb, podrías haberme dicho si no querías hacerlo, ¿no? Necesitabas engañarme así. Deb, me engañaste, me mentiste. ¿Y yo cuándo te mentí? ¿Qué podía hacer si tú eras quien se imaginaba las cosas y las suponía? Deb, siempre he dicho que estoy orgullosa de ti. Has hecho mucho por mí. Haces un cambio grande en tu vida solo porque yo te lo dije. Sonakshi, lo estoy intentando. ¿Cómo voy a doblar la ropa si... Ni siquiera puedo doblar un pañuelo. Y además, sí lo intenté. Ayer traté de planchar y me quemé la mano. Lo estoy intentando. Ahora estás enojada conmigo, ¿verdad? Y no te preocupes por mí, aun cuando te dije que me lastimé. ¿Qué estás diciendo? Yo estoy enojada. ¿Y tú me pides que me preocupe por ti? ¿Qué egoísta eres, Deb? Yo soy el egoísta. Tú eres la egoísta. Te estoy diciendo que lo estoy intentando, pero aún así te enojas conmigo. Exactamente, Deb. Me lo dices ahora. Cuando ya te atrapé. A continuación. Ni siquiera lo intentaste. ¿Otra vez con eso? ¿Por qué no mejor tratamos de entendernos ambos? Deb, tú pudiste haberme contado antes de tu herida. Te habría ayudado si necesitabas de mi ayuda. No te habría castigado y echado de la habitación. Deb, no estoy enojada porque no cambiaste. Estoy enojada porque me mentiste diciendo que habías cambiado. Está bien. No cambié. No cambié. ¿Cuál es el problema? Deb, puede que no sea gran problema para ti, pero para mí sí lo es. Sonache, no grites. Entonces, ¿qué hago, Deb? No tratas de entenderme. Intenté por todos los medios posibles hacer que pudieras entender, pero no lo hiciste. No haces ni el más mínimo intento. Deb, esto para mí sí es un problema. Deb, yo quería algo que nos relacionara a algo solo tuyo y mío. Algo que nos uniera como pareja. Algo solo entre nosotros. Te comparto con mucha gente en esta casa. Y lo hago felizmente. Pero todo lo que quiero es tener mi parte de ti. Solo tuya y mía. Sonache, estás haciendo una montaña de un montón de tierra. Doblar la ropa, limpiar la habitación. ¿Cuál es la conexión con todo esto? ¿Por qué quieres que cambie mis hábitos así de pronto? ¿O quieres que haga algo que jamás he hecho? A ver, Deb, ¿por qué no me dijiste todo esto antes? ¿Por qué fuiste con mamá? Te lo voy a decir. Es el trabajo de una mujer. ¿El trabajo de una mujer? ¿La ropa conoce nuestro género? ¿Que solo las niñas pueden doblar la ropa y los niños no? Deb, lo que estás diciendo no tiene sentido. No, Sonache, no quise decir eso. No soy antifeminista, ni soy machista. Pero hay algunas cosas que no puedo hacer. Todos tienen algunas deficiencias. Ese es mi defecto. Solo lidia con eso. Hasta este momento, mamá nunca me había pedido que me hiciera mis propias cosas y todo eso. Está bien. Está bien, Deb. Es culpa mía. Pensé que cambiarías, pero no seguirás siendo el niño de mamá. ¿Qué? ¿Qué dijiste, Sonache? ¿Qué quieres decir con el niño de mamá? ¿Qué? ¿Qué?